Como lo prometido es deuda, procedo, aunque mi estado de salud no está excelente, a hacer el video que prometí al suscriptor. Pero me permito una reflexión muy sincera. Mi canal es un canal que no es exclusivo para el tema de los cuerpos dissecados de Nazca. Es un canal de información y divulgación científica. En muchos casos tocará los temas que están en cierta relación con los cuerpos disecados. Pero también quiero tener el placer de tocar otros temas. Y ojalá mis suscriptores no se limiten solamente a ver los videos que competen a este caso. Porque el objetivo de mi canal es informar y, en la medida de lo posible, crear interés de algunos temas que tienen importancia vital para comprender por qué debemos interesarnos en aspectos de la ciencia que hasta el momento tal vez no han sido vulgarizados. Os agradezco, en general, si os tomase el trabajo de ver los videos pequeños que hacen la parte primera de este canal. Por muy simples que parezcan, son las bases de la construcción de este edificio, que es el conocimiento. Pasemos a la parte de nuestro programa. El suscriptor Andrés Herrera Vivar me pidió si se podía dar una explicación científica a las luces que se ven en el cielo cuando sucede un temblor. Les contesté que no soy de formación geóloga ni meteoróloga, pero que podía intentar hacer una investigación para encontrar las posibles causas de estas luces en el cielo. Y aprovechando esta oportunidad, envío mi solidaridad sentida a los habitantes de las regiones del Caribe, México y Florida que han sido afectados por estos ciclones y, en particular, México, con su terremoto de 8.4 en la escala de Reiger. Esperemos que la ciencia pueda encontrar respuestas satisfactorias a estas preguntas. En general, un terremoto es un movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. En general, para entrar a entender qué es la tribo-luminiscencia que explicaría de una manera científica la presencia de lo que se llama luces de terremotos en general y que fue descubierto por el físico mineralista Friedermann Frondo, él nos dice, En general, cuando hay esta liberación brusca de energía acumulada, ella llega hacia las rocas. Estas rocas en general están formadas por compuestos químicos, silicatos, fosfatos, etc., que están representados por los puntos de color amarillo. Ahora, hay unos espacios, como los vemos, o poros al interior o hoyos al interior de la roca que están reemplazados o están complementados con gas oxígeno. Este oxígeno, en general, va a producir un cambio de carga, como lo vamos a explicar, en general al interior de nuestra situación. Vamos a verlo de manera un poco mejor. Aquí tenemos el oxígeno, el átomo de oxígeno, en general, está representado, la primera parte, como un átomo. Y dentro del átomo tenemos en la parte externa seis electrones. ¿Qué va a pasar? Cuando esta energía va a llegar, esta energía que va a afectar la placa va fundamentalmente hacer que haya acumulación de electrones en la última capa del oxígeno y de esta manera se va a formar un potencial de carga de menos dos. ¿Cómo se obtiene? Al principio, el núcleo tiene ocho protones y ocho electrones. Los protones son positivos, los electrones negativos, si se suman, la carga es cero. Pero en este estado tenemos ocho protones y diez electrones. Ocho positivos, diez negativos, la diferencia nos da una carga de menos dos. Esto sería lo que en general llamaríamos oxígeno en estados imperfectamente ionizados y es estos átomos de oxígeno que se encuentran cargados a los que nos ocuparemos y continuaremos diciendo de que en general, una vez que se ha producido esta situación, se va a formar un estrés al interior. Y estos átomos que han ganado electrones van a ser liberados al exterior. Esta liberación al exterior va a hacer de que lleguen a la atmósfera en donde se encuentra el nitrógeno y va a producirse lo que sería llamado las luces en el cielo o en términos científicos la trivoluminescencia. Ahora, es importante no confundir fundamentalmente que es la trivoluminescencia con las auroras que se llaman auroras boreales, puesto que la gente a veces confunde. Aquí no tengo una aurora boreal, sino una aurora austral, ya que es conocida como luces del sur, pero el fenómeno es el mismo. Ellas se producen debido a la alta ionización y magnetización de la atmósfera terrestre cercana a los polos. Atención, alta ionización y magnetización. En cambio, las luces de los terremotos se producen por la brusca liberación de energía acumulada que va a hacer que la roca tenga un estrés y esta energía permite que los átomos de oxígeno se ionicen y a su vez se liberen y en la atmósfera reaccionen con el nitrógeno de la atmósfera produciendo lo que serían las luces en el cielo. Existe una segunda suposición que las personas aducen y es que fundamentalmente en este mismo periodo se han producido grandes eyepciones solares, llamadas solares. Es verdad que la magnetosfera logra amortiguar el viento solar, pero de cierta manera hay ocasiones en que las descargas llegan hasta las mismas fallas tectónicas, habiendo la posibilidad de que tal vez exista alguna influencia, pero el profesor Alberto Fopiano de la Universidad de Londres dice que no existe una relación entre el sol y el movimiento de placas tectónicas. Científicos rusos y japoneses en el estudio de la alta atmósfera creen haber encontrado precursores ionosféricos hasta tres y cuatro días antes dependiendo del viento solar. Pero como repito, en general han habido momentos en donde han habido eyecciones de gran potencia y no han habido terremotos. O sea, esto queda como un tema a investigar. Ahora, pasemos a la parte siguiente. La posible tercera hipótesis tiene que ver con la ionósfera. Dentro de esta capa de radiación ultravioleta, que se encuentra aproximadamente desde 40 kilómetros en la atmósfera, se encuentran gases ionizados. Y el proyecto o programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, que es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos y la Universidad de Alaska lo utiliza, según ellos, para hacer estudios de las propiedades de la ionosfera a través de repetidores, de transmisores que van a rebotar y estos fundamentalmente van a producir, si se puede decir, respuestas de regreso. Y este dispositivo es un instrumento de investigación ionosférica. IRI, acrónico en inglés, es un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera. Los procesos que ocurren en dicha zona son analizados mediante otros instrumentos como radares de sondeo digital, magnetómetros de saturación. Esta estación empezó a funcionar en Gacona en 2007 y, sobre todo, ahora se ha desplazado hacia el mar. Aquí tenemos la manera como actúa. Fundamentalmente, se transmiten, rebotan en la ionosfera y se reciben en un lugar determinado. Ha sido objeto, aquí tenemos unas huellas de jar en las nubes, aquí tenemos también una manifestación, ha sido objeto de críticas. Aquí tenemos en Perú una sede de JAR en Latinoamérica y aquí tenemos en diferentes partes en donde ha habido muertes de pájaros que parecen estar relacionados con esta actividad, sobre todo del JAR. Sin embargo, a pesar de que la Comunidad Europea en 1998, a través del Comité de Relaciones Exteriores, pidió explicaciones, no se le dieron argumentando de que no tenía la jurisdicción para poder pedir explicaciones entre las relaciones de investigación científica y defensa. Y queda la afirmación de científicos como el físico Michu Kaku que recientemente ha dicho que esta geoingeniería puede ser peligrosa y puede influenciar en la aparición de ciertos terremotos y posiblemente la aparición de luces en el cielo. Pero queda también como otra hipótesis más. Con esto pasamos a las conclusiones. Se puede decir que las luces producidas en los terremotos llamados EQL son reales y un fenómeno generalizado. En general, se ha propuesto recientemente una teoría unificadora que explica el origen de diferentes tipos de señales no sísmicas pre-terremoto, incluyendo estas luces. En general, una vez que se han producido ondas sísmicas, se basa en la generación de corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas están activadas en el tiempo y fundamentalmente estas se generan, como ya lo vimos, porque en las rocas existe lo que se llama un estrés. Este estrés hace que las cargas fundamentalmente se desplacen y formen los llamados hoyos P o filones que fluyen a lo largo de gradientes de tensión acumulan en la superficie molecular de aire ionizantes y conducen a la formación de lo que se llamaría las luminosidades o luces en el cielo. Hasta el momento se puede decir que esta es la explicación científica más adecuada y esta explicación fundamentalmente ha sido publicada en prestigiosas revistas de ciencia y geología. A esto se le llama lo que se llamaría tribo luminescencia. Concluyamos. Científicamente hablando, la explicación aceptada o entre paréntesis más unánimemente aceptada es la que ya explicamos del estrés que sufren las rocas como se ve en la pequeña pantalla y que hace que el oxígeno que se encuentra guardado entre los intersticios entre los poros si se puede decir de la roca con la energía que penetra va a ionizarse y va a salir y va a ganar la atmósfera y formar lo que serían las luces de terremotos. Segundo, la parte que tiene que ver con la explicación que algunas personas o universidades como algunas universidades chinas dan entre la relación de las eyecciones coronarias solares y la presencia de terremotos y luces no está verificada. Y tercero, en lo que compete la presencia de luces en el cielo debido a la actividad ionosférica de las antenas HART como ya en general se pudo explicar a grosso modo tampoco se han podido verificar que estas luces sean ligadas con este fenómeno aunque existen investigaciones de más y más creciente para ver la relación existente entre la actividad HART y estas luces que preceden a los terremotos. Con esto os agradezco muchísimo vuestra asistencia espero en el próximo programa estar un poco más fluida y mejor y espero que el próximo programa sea si he podido obtener los resultados el primer análisis de una serie de videos que irán en ese sentido gracias por vuestra presencia gracias por vuestra suscripción y nos vemos en el próximo programa